trabajo de investigación, de educación y conservación, y bueno, vamos a ir recorriendo y armando esta charla también en función de las preguntas que ustedes tienen. ¿Les parece? Deditos arriba. El ok de buceo, chicos. Bueno, bienvenidos a todos. Totalmente, así no puedo hacer, ¿no? Así no, es que está prohibido, no tendríamos que hacerlo nunca, pero así sí. Sí. Bueno, ahí Roxana ya lo saludó, para que los que no la conocen, es la cofundadora del Instituto de Conservación para las Ballenas, y nos está acompañando Agustina, que es parte del equipo desde Australia, que la hicimos madrugar. Amaneciendo. Les recontra agradecemos a las dos, y bueno, espero que les interese el tema, a mí la verdad que me pareció fascinante, es un tema que veo mucha gente que capaz no conozco, que tal vez sabe más del tema, pero nosotros los buzos, les cuento para que sepan, hacemos siempre cursos sobre vida marina, porque nos interesa un montón, pero por ejemplo, nosotros no tenemos un curso que sea solo sobre ballena. Entonces nada, me pareció un tema súper interesante, y que seguro les va a parecer fascinante, y me encanta que sea algo de nuestro país, y que sea, que tengamos la oportunidad y que todos conozcamos gente que está trabajando en esto, y que es de nuestro país, y que pone su esfuerzo, su tiempo, para que esto sea mejor para todos, ¿no? para hacer un mundo mejor para todos, porque a veces como que miramos mucho afuera, y parece que todas las buenas cosas pasan afuera, y acá hay un montón de gente que está haciendo muchas cosas, y bueno, por eso me encantó que estuvieran acá con ustedes. Bueno, les cedo para que se presenten más adecuadamente ellas, y como les dije, pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat. Bueno, como les dijo Roxanne Steinberg, yo soy cofundadora del instituto, el instituto se fundó en 1996, pero nosotros empezamos como, yo empecé como voluntaria, mucho tiempo atrás, cuando viajé por primera vez a Península Valdez, a ver las ballenas, como turista. Eso fue a principios de los 90. Esos viajes los hice con Diego Tawada, que es mi marido, y bueno, junto con él y con Mariano Cironi, que es nuestro director científico, fundamos el instituto, después de todo, una trayectoria, de comenzar a conocer este trabajo, que hacía el Whale Conservation Institute, que es una organización de Estados Unidos, presidida por el doctor Roger Payne, que comenzó en los 70, a estudiar a las ballenas francas que visitan las costas patagónicas. Las ballenas francas utilizan el área a todas nuestras costas como área de cría y reproducción. Bueno, nosotros empezamos como voluntarios a ayudarlos un poco, porque en ese momento, cuando los conocimos, ellos venían, estudiaban las ballenas francas, y luego todo eso se transformaba por ahí en publicaciones científicas, eran reconocidos a nivel mundial, pero poco se sabía de todo este trabajo que ellos habían empezado tiempo atrás. Y en ese momento, una de las cosas bastante simpáticas que nos parecieron era cuando les preguntamos cómo financiaban este estudio con las ballenas francas, y nos hablaron del programa de adopción de ballenas. Y bueno, y fue lo primero que empezamos a hacer. Junto con Diego dijimos, bueno, mándennos los materiales del programa de adopción, vamos a traducirlos y vamos a ayudarlos a fortalecer este programa desde la parte financiera. Y bueno, y justamente, cuando iniciamos las charlas, está acá, ¿dónde estás? Que ahora no la veo. Flor, Flor Calonge, acá está, ahí está levantando las manos. Es la adoptante número 6 del Instituto de Conservación de Ballenas. Ella empezó con, bueno, la adopción la hizo su padre, que era colega mío, es colega mío, yo soy ingeniera agrónoma de profesión y trabajábamos juntos en la facultad. Bueno, y empezamos así, y sin darnos cuenta nos fuimos involucrando y conociendo todo lo que es la problemática de la conservación de las ballenas. Nos dimos cuenta que era, se conocía muy poco a nivel público de este trabajo que se hacía en la, de monitoreo de la población de ballenas francas. Y bueno, y un día dijimos, demos un paso más adelante y nos decidimos a fundar, a hacer, es una asociación civil sin fines de lucro. Y bueno, y en el camino lo conocimos a Mariano Cironi, que es nuestro director científico. Y así fue el origen del Instituto. De ser turistas, de ir a ver ballenas, bueno, se transformó en el propósito de nuestras vidas. Y bueno, y gran parte del equipo que hoy trabaja en el Instituto, Agustina Sáez, Aluminé, comenzaron como voluntarias y voluntarios del Instituto. Y que eso además le aporta una llamita diferencial a la organización, porque todos nos moviliza una pasión y un amor por lo que hacemos muy fuerte. Y bueno, y ojalá que lo estemos transmitiendo. Quienes nos vienen siguiendo hace tiempo, ya sea Flor como adoptante, o quienes nos siguen en las redes, le estamos poniendo mucho amor. Y creo que también eso es diferencial de otras organizaciones, porque en realidad nuestras líneas de trabajo se originan justamente en entender, a partir de la información científica, cuáles son las necesidades de conservación de las ballenas, y comprometerse un poco en estas cuestiones, en estas problemáticas ambientales, que lamentablemente son crecientes. Bueno, como misión, así para resumir un poco el Instituto, nuestra misión es conservar a las ballenas y su medio ambiente a través de la investigación y la educación. Y trabajamos en tres frentes, que es la investigación científica, la educación y el trabajo de incidencia, que tiene que ver con todo lo que es generación de políticas públicas, para que lo que investigamos luego se transforme en herramientas y en estrategias de conservación. Para eso trabajamos muchísimo con las autoridades de gobierno. Y bueno, hay un poco que también Laura decía, qué lindo hablar con una organización argentina, que trabaja hace mucho tiempo, les quiero contar que este año se cumplen 50 años desde que el doctor Roger Payne hizo el hallazgo de que estas ballenas francas que nos visitan en las costas patagónicas se podían identificar a partir del patrón de callosidades. Y ese descubrimiento fue el que hizo que se inicie este programa, que actualmente es el programa de investigación de mayor continuidad en el mundo entero, basado en el seguimiento de una especie, en base al seguimiento de individuos fotoidentificados, individuos que conocemos, muchos de los cuales los conocimos en las décadas del 70 y todavía siguen regresando a las costas. Y algunas familias ya conocemos cinco generaciones. Agus, tenés ganas de mostrar un poco una foto de una ballena para quienes todos vieron ballenas alguna vez. Bueno, es difícil que me contesten todos, pero bueno, para quienes no conocen un poco las ballenas francas, tenés alguna foto para compartir. Sí, voy a buscar. Les contamos un poquito. Y alumine, si querés sacarte, porque te veo silenciada, si tenés ganas también de compartir, alumine. Y está, Rox, también está Can de Piemonte ahí, que nos ayuda. Ah, no la veo, bien, bienvenida. Pero está. También es del equipo del ICB. Yo te iba a preguntar, dime, ¿qué fotoidentificaciones las hacen todas ustedes, los colaboradores, o tienen los programas donde la gente puede enviar las fotos que tiene? ¿Cómo se maneja? Bueno, originalmente, o sea, los relevamientos aéreos, los relevamientos fotográficos son aéreos. O sea, todos los años, en el mes de septiembre, nosotros, a través de una avioneta, hacemos relevamientos aéreos fotográficos del perímetro de la costa de Península Valdez. Se vuelan alrededor de 500 kilómetros el Golfo Nuevo, el Golfo San José, y se vuela también la costa externa, pero actualmente es donde hay muy pocas ballenas. Y esa es la metodología que se utiliza para hacer la fotoidentificación. Se analizan fotografías que son tomadas desde el aire. Pero ahora, bueno, se están incorporando otras nuevas metodologías. Lo que es interesante es contar que cuando esto se inició, lo que se hacía era se tomaban diapositivas. Y lo que se hacía era analizar cada una de las diapositivas y todo esto se hacía con el buen ojo del investigador. Bueno, hoy contamos con el apoyo de un software que tal vez después Aluminé nos puede contar y que permite poder analizar estas fotografías y poder ver si hay un individuo que ya conocemos o es un individuo nuevo que se suma a este catálogo. Actualmente son 3.800 las ballenas francas fotoidentificadas desde el año 70. Y ahora, bueno, incorporamos otro software que creo que Aluminé también trabaja con ese software. ¿Es así? ¿Aluminé? Estamos recién empezando, sí. Trabajar sería quizás mucho porque todavía no metí tanta mano pero estamos metiéndonos en eso también. Bueno, lo que está haciendo Aluminé y también un grupo, creo que Cande también estuvo colaborando, tenemos, estamos trabajando con otro software que se llama Big Fish que fue desarrollado por el gobierno de Australia que nos permite ahora incorporar a nuestro catálogo fotografías tomadas desde embarcaciones. Entonces estamos trabajando con los fotógrafos y los capitanes de las empresas de avistaje de Puerto Pirámides que nos han compartido todas sus fotografías, son miles de fotografías porque esto lo empezamos a hacer hace poco entonces le pasaron sobre todo este proyecto está liderado por Florencia Vilches y nos pasaron toda su base de datos inmensa, de imágenes y es un proyecto la verdad que es faraónico porque bueno, las chicas les van a contar todo lo que lleva el proceso de fotoidentificación y es así como podemos de alguna manera darle seguimiento a estas ballenas y a partir justamente de saber quiénes son también poder identificar cuáles son las amenazas que enfrentan la población y ese es el valor más importante. Entender amenazas, conocer características de biología de comportamiento, la dinámica poblacional poder entender cuántas ballenas hay, cuántos nacimientos, pero bueno, en esto voy a dejar a las chicas, a las especialistas que cuenten, veo que está Paulita Pfeifferman participando, Paula también es del equipo del ICB, fotógrafa y una buceadora súper profesional. ¿Estás ahí, Pauli? También. Creo que la vi, pero bueno, ahora somos cada vez más. Agus, ¿querés contar un poquito acerca de la fotoidentificación y por ahí cambio y alumnés? Yo les puedo compartir alguna foto para que entiendan un poco más cómo fotoidentificamos ballenas, si tuvieron la posibilidad entonces de ver, aunque sea una foto de una ballena franca austral, estoy buscando acá y les quiero mostrar una, a ver, que se vea bien claro. vamos a ir con, les voy a mostrar una, una, un dibujo, ahí, a ver, ¿de ahí lo ven? ¿ven mi pantalla? Sí, ahí tienen, lo comparto. Bueno, las ballenas francas australes se caracterizan porque tienen en su cabeza lo que nosotros llamamos un patrón de callosidades, estas que ustedes ven ahí es lo que está dentro del recuadro, es la cabeza de la ballena franca, tienen parches de piel engrosada, que es lo que se ve con un color blanquecino y esos parches de piel engrosada es lo que nosotros llamamos callosidad, son los callos como los que tenemos nosotros en nuestra piel con la diferencia de que ellas nacen con eso y esas callosidades se ubican normalmente donde las ballenas, donde nosotros tenemos pelos como por ejemplo la barbilla, las cejas, los bigotes y en esas áreas donde las ballenas tienen esas callosidades con las que nacen se ubican los ciámidos que son unos crustáceos muy chiquititos y ahora a ver si puedo cambiar perdón pero yo no soy muy buena con ahí se cambió lo que ustedes están viendo sí, estamos viendo lo mismo siguen viendo lo mismo bueno entonces voy a hacer un stop share y les voy a compartir otra foto y nosotros pudiéramos ver la cabeza de una ballena de cerca veríamos esto que les estoy mostrando acá el patrón de callosidades de cada ballena es único e irrepetible eso es lo que descubrió Roger Payne en los 70 entonces respondiendo un poco a tu pregunta original Lau el protocolo a través del cual nosotros fotoidentificamos ballenas exige que las fotos que nosotros utilizamos sean tomadas de determinada manera porque necesitamos que ese patrón se vea de una manera clara y de una manera bien perpendicular al cuerpo de la ballena entonces normalmente no se incorporan fotos de ciudadanos que viajen a Península Valdez al catálogo de fotoidentificación porque sería bastante desordenado hacerlo entonces imaginate que nosotros lo que tenemos es un catálogo de ballenas que registra cada una de las observaciones de las ballenas entonces cualquier dato si nosotros incorporáramos todas las fotos de toda la gente que puede visitar Península Valdez cualquier dato fallido como por ejemplo qué día la viste o en qué situación estaba sería la verdad es que bastante imprudente de nuestra parte incorporarlo ya que estaríamos probablemente incorporando información que no podemos confirmar nosotros ante cada registro de cada ballena no solamente se lleva adelante un protocolo de fotoidentificación muy específico en el que se registran en planillas qué fotos cómo fue sacada esa foto por quién esa foto se recorta y se pasa por softwares y demás sino que además se registra si este animal pudimos saber de qué sexo es si estaba acompañado por una cría en qué situación estaba en qué área de la península toda esa información nos ayuda a conocerla a la población entonces son todas fotos que tomamos nosotros más las que sí empezamos a incorporar de los fotógrafos de Península Valdez llevan un banco de imágenes increíble y muy organizado entonces por esa razón es más fácil y es más para nosotros es información más confiable digamos utilizar las imágenes que nosotros podemos obtener directamente cada año para que se imaginen en cada relevamiento aéreo que lo hacemos en el mes de septiembre y Dios quiera que lo podamos hacer este año tomamos aproximadamente 10.000 fotografías y esas 10.000 fotografías si crucemos los dedos y esas 10.000 fotografías luego son las que las chicas que están acá presentes y un equipo más son las que procesan van procesando para poder incorporarlas al catálogo y poder decir mira esta ballena no la teníamos identificada y se ingresa con un nuevo número o decir coincidencia cuando nos sucede eso es lo mejor que nos puede pasar porque se revela toda esa historia que hay detrás de cada ballena querés mostrar a Agus que en esa presentación de PowerPoint iba a mostrar primero el detalle de las callosidades si te parece perfecto dale bueno como les contaba antes esas callosidades les voy a mostrar otra foto estas callosidades son parches de piel por ende son del color de la piel de las ballenas que es un color negro normalmente pero son blancas gracias a colonias de ciámidos que son estos bichitos que se ven en la foto son de la familia de los congrejos nosotros le pudiéramos hacer mucho zoom a una callosidad la veríamos así lo que se ve como unos paredones es piel engrosada y lo que se ve blanco son miles y miles y miles de queños ciámidos que viven en las cabezas de las ballenas y únicamente en las cabezas de las ballenas francas australes no viven de otra manera que le dan ese color blanco a las callosidades que a nosotros nos permite identificar esas partes de piel del resto de la piel normal si no existieran los ciámidos las cabezas de las ballenas serían completamente negras más allá de sus callos y nosotros no podríamos identificarlas lo que sucede con el patrón es más o menos lo que sucede con nuestras es más o menos no es efectivamente lo que sucede con nuestras huellas dactilares ese es el tamaño del ciámido que es fundamental para conocer a las ballenas y sin embargo es tan 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 pequeñito que solamente viéndolo así a escala podemos entender su tamaño tiene unas pinzas no sé si lo dijiste August que se le dicen piojos de las ballenas se les dicen piojos de las ballenas tienen en la punta de sus dedos si uno lo agarra se le enganchan a la piel porque imagínense que vivir en animales semejantes y animales que recorren tanto tanto las aguas del océano precisan ser bichos bien agarrados a su huésped porque si no de otra manera quedarían perdidos por el océano y morirían no existe no hay otra forma de vida conocida del ciámido que no sea en la cabeza de una ballena franca australia de una ballena franca no solo la australia bueno que haya sido claro si existe alguna alguna duda sobre esto la podemos ir viendo ahora si preguntaron yo quería que muestres si Laura la 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 foto que se ve el programa si preguntaron si se podrían sacar estas fotos con drones si y preguntaron también si los ciámidos les dan algún beneficio o les representa algún tipo de problema a la ballena no no está no no representa un problema para la ballena existe la posibilidad y se se estudió la posibilidad de que los ciámidos lo que hagan es que colaboren de alguna manera con la búsqueda de alimento de las ballenas y además dentro de las de las poblaciones de ciámidos hay tres especies distintas que pueden estar relacionadas a distintas circunstancias digamos de las ballenas se sabe que por ejemplo hay algunos ciámidos que son un color más anaranjado que se ven normalmente en ballenas que no están en muy buen estado de salud pero no por culpa de los ciámidos sino digamos si están presentes es a veces cerca de cicatrices por ejemplo no está estudiado así muy puntualmente pero no no son parásitos los ciámidos no son parásitos definitivamente Agu yo quería mostrar esta foto bueno justamente lo que se ve es la ballena con la sombra de la avioneta se ve la imagen del catálogo original que era cuando hacíamos todo lo que es con las fotografías de los slides y después lo que se ve es una imagen de este programa que colabora con los investigadores hacer la foto de identificación no sé si alumine querés contar algo brevito de eso de ese programa agregar quizás a lo que dice Agus que estos distintos tipos de fotos que obtenemos según sean las fotos aéreas se usan para este programa que vos decís el Hibbi Lobel y las otras fotos de las que hablabas antes que son las que se hacen desde embarcaciones de avistaje después podemos contar un poquito más sobre eso también esas otras fotos se usa un programa diferente porque son desde ángulos desde el costado uno de los laterales de la ballena o de frente a veces o de atrás a veces dependiendo de donde salga a la superficie la ballena cuando la están avistando y como cambia tanto el foco a veces es un poco más difícil armarse el total de esa foto perfecta que estamos viendo ahora que es desde arriba entonces se usan distintos programas para fotoidentificarlas eso para agregar a lo que estaba comentando antes yo particularmente colaboro en la parte de fotoidentificación usando el programa que usa fotos desde embarcaciones pero está Cande que ella colabora desde el otro programa fotoidentificando con las fotos aéreas claro hola a todos nosotras el equipo que usa el otro programa analizamos las fotos sacadas por los aviones y fotos de drones que justo ahí en el chat preguntaban si se pueden hacer estas fotos con drones exactamente porque para este tipo de análisis lo que necesitamos es que las fotos sean sacadas desde arriba entonces ya sea con el avión que se hace todas las temporadas durante uno o dos días también se puede hacer con los drones y sacan unas fotos increíbles también para entender las diferencias nosotros históricamente trabajamos con fotos perpendiculares a las ballenas porque era la manera más segura de poder tener el patrón total de la ballena si vos la ves de arriba ves prácticamente todo el patrón que necesitas para fotoidentificarla al principio se utilizaban como se ven ahí como contó Rox antes las fotos de diapositivas en las que se tenía en la mano la ballena objetivo digamos y se tenía en la mesa el catálogo lleno de cabezas de ballenas y una a una se iba comparando a ojo si teníamos a una ballena que ya conocíamos o si la incorporábamos como una ballena nueva luego con el avance de la tecnología y la posibilidad de usar ¿me escuchás? sí, sí no para ir cerrando el tema de fotoidentificación porque me encantaría que compartamos justamente todo el resto de los proyectos que hacemos a partir de la fotoidentificación justamente para que nos dé toda esta información científica acerca de bueno qué pasa con la población de ballenas en Benínsura Valdés cuáles son los resultados de nuestros estudios si les parece bien ok seguimos entonces ¿me parece a vos? buenísimo bueno justamente como les comentaba este es el pilar fundamental son 3.800 ballenas francas que tenemos identificadas y justamente el valor de este programa de investigación a largo plazo y es un programa que nosotros aplicamos metodologías no letales sino invasivas esto lo recalco porque nosotros también participamos en la Comisión Ballenera Internacional que es el foro encargado de lo que es la gestión de las poblaciones de ballenas es difícil decirlo porque también se originó para regular la caza de ballenas y nosotros participamos en ese foro llevando la información que generamos demostrando que no es necesario matar ninguna ballena para aprender de ellos y Japón durante muchos años estuvo justamente diciendo nosotros necesitamos continuar matando ballenas para hacer ciencia nuestro proyecto es utilizado justamente como ejemplo a nivel internacional como en 50 años continuos de estudios es posible estudiar ballenas utilizando técnicas no letales y aprender todo lo que uno necesita saber sobre las ballenas cuántas hay y esto se combina con diferentes tecnologías por ejemplo ahora estamos utilizando la tecnología de monitoreo satelital o los drones también Cande ahora está también participando en un proyecto que es de fotogrametría podemos saber cuán gordas o cuán flacas están las ballenas a partir de fotografías tomadas con drones nosotros después hacemos diferentes mediciones y podemos determinar cuál es el estado corporal de las ballenas y también lo que hacemos cuando estamos en temporada de trabajo es tomar muestras de piel de las ballenas a partir de biopsias para poder hacer estudios genéticos para poder también entender situaciones de parentesco o diferentes estudios vinculados a cuestiones más nutricionales que también otro de los complementos que tenemos de nuestro proyecto es un programa que estudia las ballenas francas que varan en Península Valdez entonces ahí hay un equipo de médicos veterinarios que acuden a los varamientos y toman muestras entonces nosotros también eso lo complementamos con cada uno de los proyectos entonces esto nos permite conocer acerca de lo que es la dinámica de esta población y también originalmente cuando esto se inició nos enseñó en ese momento porque cuando arrancó el programa en el 70 poco se conocía de la biología de las ballenas francas entonces hasta a través de este programa pudimos obtener datos que hasta ese momento no se conocían que por ejemplo que la edad de la primer varición está entre los 7 y 9 años o que una ballena tiene una cría cada 3 años y esto sirve por ejemplo para que si nosotros empezamos a ver que varían los intervalos entre partos bueno nos enciende la alarma de que algo puede estar sucediendo en la población o si por ejemplo vemos en otros aspectos que a lo largo de estos años las ballenas siempre se concentraban en un mismo lugar y empiezan a variar el lugar la distribución geográfica es que algo también puede estar un índice de degradación ambiental y que puede estar afectando las ballenas y este es el valor fundamental de nuestro programa y que radica también la importancia de por qué es tan importante sostenerlo a largo plazo ustedes podrán decir 50 años investigando ya saben todo lo que necesitan para conservarla y no es así porque los factores ambientales se van modificando hace 10 años atrás nosotros no hablábamos de contaminación plástica y hoy tenemos que hablar del impacto del plástico sobre la vida de los bueno de toda la vida marina y sobre las ballenas entonces la verdad que es muy interesante y multidisciplinario el programa porque luego justamente basados en esta información científica es que podemos trabajar con las autoridades de gobierno ya sea provincial nacional o a nivel internacional para exigir y trabajar articuladamente en medidas que nos permitan proteger las ballenas como por ejemplo el establecimiento de áreas marinas protegidas el establecimiento de santuarios y diferentes planes de manejo por ejemplo en la Comisión Ballena Internacional actualmente hay un plan de manejo de la conservación que tiene que ver con generar estrategias para proteger no solamente a la ballena que vemos en Chubut sino también a la del Atlántico Sudoccidental porque en realidad lo que nosotros decimos las ballenas de Península Valdés son las ballenas del Atlántico Sudoccidental es una población compartida con Brasil y Uruguay las ballenas no entienden de fronteras las fronteras las imponemos nosotros así que bueno eso es un poco el resumen en relación a eso justo alguien hizo una pregunta sobre esto de cuál es la ruta de migración de la ballena franca perfecto ¿dónde están las preguntas? yo estoy media mareada con eso ¿está en el chat? hay un chat que lo puedes poner al costadito buenísimo y creo que se sumó recién Marcos Richardi que es nuestro coordinador en Puerto Madryn en Chubut además también es un buzo profesional en el equipo también tenemos buzos así como Paula y Marcos así que bueno bienvenido Marcos si también querés intervenir está buenísimo ¿estás ahí Marcos? yo no lo estoy viendo pero vi en el WhatsApp que se había sumado estoy acá estoy acá perfecto buenas noches a todos buenas tardes estoy con no estoy vivo en las afueras de Puerto Madryn la señal tal vez no es tan buena y si pongo cámara es muy probable que pierda que pierda más señal así que nada para acompañarlos en lo que pueda aportar excelente ¿cómo era la pregunta que habían hecho? ¿aluminé? la ruta migratoria de las ballenas de la ballena franca en particular bueno nosotros en todos estos años empezamos utilizando diferentes técnicas al principio podíamos conocer las áreas de alimentación de las ballenas porque podíamos acceder a través de los registros históricos de las bitácoras de las embarcaciones balleneras podíamos saber a dónde estaban cazando ballenas y por eso podríamos intuir que esas eran las zonas de alimentación de las ballenas luego empezamos con la tecnología y de hecho el Luciano Valenzuela que es investigador también asociado del ICB a través de una técnica de isótopos estudiando las barbas pudo también haciendo si alguna de las biólogas me ayuda cómo es el estudio de los isótopos sabiendo a través de lo que sucede en las barbas cuáles son las áreas probables de alimentación de esas ballenas y actualmente estamos utilizando la tecnología de monitoreo satelital si ustedes después ingresan a una página que se llama siguiendoballenas.org van a encontrar los últimos el resultado de la última temporada ya llevamos cinco temporadas y puse el link en el chat perfecto gracias a vos a vos Agus bueno Agus tenemos otra Agus entonces ahora están sufriendo como las estamos rebautizando a las dos bueno siguiendo ballenas van a ver los resultados de la última temporada en el 2019 se marcaron con dispositivos satelitales 23 ballenas francas ya llevamos cinco temporadas creo que fueron más de 24 marquitos si vos te acordás el dato exacto y bueno y estamos descubriendo rutas fascinantes la verdad que están haciendo un uso mucho más amplio tanto del mar argentino como del atlántico sudoccidental mucho más de lo que imaginamos por ejemplo para darles un dato promedio en 200 días de seguimiento hay individuos que han recorrido más de 13.000 16.000 kilómetros agus en una charla con flor hizo un cálculo de cuántas distancias de argentina alaska es así agus y acá estoy buscando el mapa de tigresa para compartirles esa es una de las ballenas si ingresan a siguiendo ballenas van a poder ver a todas las ballenas que fueron marcadas satelitalmente el año pasado tigresa es una de ellas tigresa está en esa foto con su bebé y transmitió del 22 de septiembre al 24 de abril y se pegó toda esta vuelta por el atlántico hizo 13.600 kilómetros que sí es la distancia más o menos que hay entre argentina y alaska así para para tener una idea y el recorrido siguió porque en realidad bueno el dispositivo dejó de transmitir pero tigresa sigue sigue nadando y ojalá este año nuevamente en Península Valdez para poder saber que terminó su recorrido allí nuevamente con su bebé y es increíble porque esta información bueno nos confirma datos muy importantes acerca de cuáles son las áreas que deberíamos exigir al Estado argentino que las proteja sobre todo hemos visto que hay toda una zona del agujero azul que se está escuchando bastante hablar del agujero azul que es donde están las flotas pesqueras ilegales que es una zona de altísima productividad y estamos viendo que las ballenas francas utilizan muchísimo esa área no solamente las ballenas francas sino un montón de especies de mamíferos marinos y por supuesto ictícolas estamos viendo ballenas que llegan a las Islas Malvinas y vuelven llegan a las Georgias creo que una llegó hasta el Mar de Ross hay otros individuos que se quedan alimentándose en la plataforma a la altura de Buenos Aires algunas que han llegado a Uruguay y bueno estamos aprendiendo realmente todos los recorridos que están haciendo los recorridos de individuos marcados que son madres y crías de individuos solitarios y bueno y justamente esta información nos permite mostrar con argumentos científicos la importancia de seguir creando áreas marinas protegidas crear una gran red de áreas marinas protegidas nosotros actualmente Argentina logró proteger bueno estamos en un 10% del mar argentino protegido pero estos recorridos nos muestran que no es suficiente y bueno un poco nuestro objetivo es lograr esta meta del 2030 es alcanzar por lo menos el 30% del mar argentino protegido y es una meta también que se comparte a nivel internacional es muy importante sumar alguien nos preguntaba cómo ayudaba lo que nosotros hacemos a la conservación de las ballenas efectivamente ya de por sí conocer una especie tener la posibilidad de saber cómo es su dinámica poblacional es decir qué áreas usa cómo se reproduce dónde en cuánto tiempo y demás todo eso ayuda a poder establecer políticas y tomar medidas de conservación de las especies es que las ballenas particularmente son especialmente importantes en los océanos por distintos servicios que ellas brindan y que nos permiten a nosotros también tener un ambiente posible en el cual vivir pero aparte las ballenas francas es lo que se llama especie paraguas o sea si nosotros protegemos ballenas francas estamos protegiendo otro montón de especies que conviven con las ballenas que no necesariamente interactúan directamente pero que sí son parte de los mismos ecosistemas las ballenas francas y eso es algo interesante y es un punto a favor que tenemos nosotros es una especie muy conocida es emblemática todo el mundo aunque nunca haya visto ballenas ve una cola de ballena y sabe de qué estamos hablando y usar esa imagen de algo tan lindo tan atractivo y que llama tanto la atención de toda la gente es fundamental para poder proteger indirectamente a otro montón de especies que conviven con ellas que quizás no son tan vistosas no son conocidas son muy pequeñas o lo que sea pero conviven en los mismos ecosistemas entonces conservar a las ballenas en sí mismas no es solamente una cuestión de su importancia como especie aparte de demostrar que son sí un recurso económico no necesariamente matándolas sino como sucede en la provincia de Chubut como atractivo turístico sino que además conservar las ballenas es conservar a todo el ecosistema marino indirectamente porque son las grandes estrellas digamos que nos permiten transmitir el mensaje por todos los demás entonces ahí es un poco donde radica esto que nosotros siempre hablamos de ballenas pero indirectamente trabajamos por la conservación de los mares en general totalmente las ballenas son una especie indicadora de la salud de los océanos y todo lo que le sucede a las ballenas tarde o temprano nos va a afectar también a la humanidad entonces es importante bueno protegerlas y bueno como decía Agustina también el rol que tienen estos grandes mamíferos marinos en lo que tiene que ver con el funcionamiento correcto de los ecosistemas por lo que tiene que ver con su capacidad de absorber dióxido de carbono y si tenemos que pensar por ejemplo solamente en la población de ballenas francas no sé si todos saben por qué se llaman ballenas francas los los cazadores ingleses le pusieron the right way to kill porque era la ballena correcta para matar y fue una de las ballenas una de las primeras ballenas que casi estuvo al borde de la desaparición y fue una de las primeras también que se le dio protección internacional en 1935 se calcula que antes de lo que era los dos siglos de cacería industrial habría por lo menos en el hemisferio sur esto se sabe un poco por la información de los balleneros unas 70.000 individuos de ballenas francas en todo el hemisferio sur que eso incluye a las poblaciones de Sudáfrica Australia de Nueva Zelanda y la del Atlántico Sudoccidental actualmente después de en 1935 si bien hubo cacerías ilegales por ejemplo frente a Brasil en los años 70 se cazaron una flota rusa que cazó ilegalmente 2.000 ballenas francas pero imagínense esos datos de 70.000 ballenas en el hemisferio sur bueno la estimación actual es que hay 17.000 en todo el hemisferio sur y después de muchísimos años de protección o sea que todavía estamos lejísimos de los niveles de pre-explotación ballenera esta población se está recuperando está creciendo la población que nosotros estudiamos estamos trabajando en una actualización del modelo según la estimación había unos 4.000 individuos hoy se puede estar considerando que estamos ya la población de ballenas que estudiamos en península podría estar alrededor de unos 5.000 individuos pero imagínense que en estos niveles poblacionales son todavía muy sensibles a todas las variables ambientales y las amenazas son múltiples estamos hablando de colisiones con embarcaciones estamos hablando de mallamientos en redes de pesca de la contaminación química acústica de la contaminación plástica y estas son bueno cuando hablamos de acústica también hablamos de la problemática con las prospecciones sísmicas y bueno son muchos obstáculos que se tienen que enfrentar las ballenas a lo largo de sus rutas migratorias y por eso es tan importante el aumento de la superficie de áreas marinas protegidas y su gestión adecuada porque no es solamente lograr altos porcentajes y luego quedan como en áreas marinas de papel y eso es un poco todo el trabajo que nosotros estamos haciendo en base a la información científica que recolectamos y también bueno el otro valor importante de las ballenas como también lo dijo Agustina es el valor económico en el sentido de que genera muchísimo trabajo a las comunidades costeras turismo de avistaje de ballenas es una fuente de ingresos muy importante para todas las comunidades costeras y lo importante es que se haga en forma responsable y bueno el chubut es un modelo a seguir en otras partes del mundo por cómo maneja cómo es todo los lineamientos que se siguen para el avistaje responsable yo veo que hay un montón de preguntas hay un montón de preguntas un poco en esto ¿querés que vayamos repasando las preguntas? lo que pasa es que las preguntas son como invariables ¿no? porque claro al estar hablando estamos relacionando lo biológico lo que observamos la investigación y cómo esta información es usada para poder lograr políticas públicas es como que hay preguntas de todo tipo un poco en esto último que vos hablabas preguntan ¿cuál es el interés del Estado argentino en la conservación de las ballenas y si es muy dificultoso este proyecto de lograr muchas áreas marinas protegidas que de esta manera puedan ir cubriendo la ruta que hacen las ballenas? Bien bueno primero Argentina es un país federal con lo cual el trabajo es más complejo porque hay que trabajar en todo lo que tiene que ver con las dos semillas es jurisdicción de las provincias entonces nosotros en el ICB trabajamos por ejemplo con la provincia de Chubut muchísimo que es el lugar donde nosotros llevamos adelante nuestro estudio pero también trabajamos con el Estado Nacional que tiene que ver con bueno justamente es el organismo es el responsable de lo que tiene que ver con áreas marinas protegidas y en este caso no lo hacemos solo el ICB es una organización muy pequeña entonces esto lo hacemos somos muy fanáticos del trabajo en red y este trabajo por el establecimiento de áreas marinas protegidas lo hacemos junto con el foro para la conservación del mar patagónico es una red regional que no solamente incluye organizaciones de Argentina sino de Chile Brasil Uruguay que trabajamos proveyendo información científica pero también en lo que el trabajo de incidencia con las autoridades de gobierno justamente para mostrar la evidencia de cuáles son las áreas que deben protegerse y que trabajando sobre todo también con el Congreso con los legisladores para presentar proyectos que permitan esta implementación de nuevas áreas y bueno y también en lo que tiene que ver con los tratados internacionales porque la protección como decía las ballenas no entienden de fronteras entonces así como vimos los recorridos que hacen estas increíbles ballenas a través de los dispositivos satelitales también tenemos que trabajar en los foros internacionales para lograr santuarios y áreas marinas fuera de las aguas jurisdiccionales en aguas internacionales en lo que es alta mar así que ven el escenario es muy complejo nosotros también participamos muy fuerte en lo que es la Comisión Ballenera Internacional nuestra meta es lograr el fin de la caza de ballenas en todos los océanos en Argentina hay una ley que prohíbe desde hace muchísimos años o sea de hecho nunca se cazaron ballenas en el mar argentino aunque hubo de alguna manera actividades que vincularon a Argentina con la caza de ballenas pero Argentina fue uno de los países conservacionistas miembros de la Comisión Ballenera Internacional y que ahora articulada con el resto de los miembros de los países latinoamericanos empujan la agenda de conservación en este foro con la idea de que realmente la cooperación internacional tiene que llevar a pensar cómo hacemos para abordar todas las problemáticas que enfrentan las ballenas en los océanos y no estar pensando en tantos esfuerzos para terminar la caza de ballenas que debería ser historia del pasado y que ninguna nación debería permitir que se case una sola ballena porque de tan solo pensar que a lo largo de dos siglos extrayeron por decirlo así de una manera porque más allá de la crueldad que es la matanza de ballenas dos millones de ballenas han asesinado realmente eso es como el compromiso es devolverle esta vida al mar que se le ha quitado le ha quitado poder por ejemplo como decíamos los cuerpos de las ballenas ayudan también a mitigar las consecuencias del cambio climático y esos cuerpos que han retirado del mar le ha quitado a los océanos capacidad de dióxido de carbono estoy mezclando un montón de temas pero con esto les quiero decir que estamos trabajando a nivel provincial nacional y con muchísimos esfuerzos a nivel internacional porque bueno el escenario es complejo las ballenas son animales migratorios y bueno nos exigen estar trabajando en todos los frentes y respecto a esto que decías también de de las múltiples amenazas que reciben a las que están sometidas las ballenas como muchos otros animales que no es solamente la caza sino que hay un montón de otras cosas ¿cuál es la situación de las ballenas y el plástico en esta zona que ustedes investigan? Bueno nosotros a través del programa de varamientos ya hemos encontrado animales con ingesta de plásticos no es una problemática que todavía esté de una manera de una gran magnitud no estamos encontrando o sea de hecho tiene que ver con el sistema que esta no es un área de alimentación de las ballenas pero bueno el plástico está en todos lados nosotros estamos trabajando en todo lo que es la problemática sobre todo de los residuos plásticos de origen pesquero en lo que tiene que ver con la interacción de las ballenas con las redes de pesca que es una de las amenazas que nos preocupa muchísimo que tiene que ver con los emballamientos y sobre todo porque trabajamos desde la prevención nosotros estamos viendo la situación gravísima de la de otra especie justo que vi una había una pregunta que nos preguntan si la ballena franca del norte es otra especie diferente de la austral bueno sí es otra especie es muy similar y esta especie que es la la del Atlántico Norte quedan tan solo 410 individuos y la mayor problemática que están enfrentando son las colisiones y los emballamientos en redes de pesca y de hecho hay un estudio que si lo ven en nuestro website ahí en ballenas.org.ar van a ver lo que tiene que ver un estudio que se hizo justamente a través de esta técnica de fotogrametía que se comparó los diferentes estados corporales de las cuatro poblaciones de ballenas del hemisferio sur con la ballena franca del norte y se está viendo que la situación del estado corporal de esas ballenas está muy mal y bueno justamente tiene que ver con todas estas situaciones de estrés que enfrenta en el Atlántico Norte que es una zona de altísima actividad comercial industrial y pesquera entonces esta información también nos sirve lo que generamos con ballenas francas en el sur para proteger otras especies como la ballena franca al norte hay otros estudios que estamos haciendo genéticos con la ballena franca del pacífico sur la que se ve en Chile y Perú que quedan tan solo 50 individuos entonces bueno en eso estamos trabajando también fuerte para entender bueno cuáles son las amenazas que hacen que estén tan complicadas esas poblaciones nosotros vamos monitoreando todo el tiempo estas poblaciones y la del Atlántico Sur justamente para estar atentos acerca de cuáles son las amenazas pero sobre todo trabajar desde la prevención prevención de los enmayamientos y bueno y el tema del plástico para resumir es un tema que nos atraviesa a todos no solamente a las ballenas y bueno ahí hay todo un trabajo para hacer entre todos de lo que es el consumo responsable y también lo que tiene que ver con nosotros lo llamamos la economía circular y la responsabilidad extendida al productor son otros proyectos donde también estamos involucrados porque tiene que ver con tener océanos sanos más allá de lo que le afecta a las ballenas específicamente las ballenas necesitan un hogar seguro de todas las preguntas que más técnicas o más biológicas las chicas te fueron ayudando así que no te angusties que veas tantas preguntas porque las chicas fueron respondiendo unas cuantas pero quedó una que bueno por qué las gaviotas dice atacan a las ballenas y si es que esas gaviotas se alimentan de los ciámidos había quedado pendiente de lo anterior bueno equipo del ICB yo ya hablé mucho a ver Marcos querés contar un poco de esa problemática sí cómo no bueno la verdad que es bastante complejo esta relación que tienen las gaviotas y las ballenas por supuesto de que está claro de que es negativa para la especie en este caso de ballena no para las gaviotas que obtienen un beneficio de alimento a partir de la piel y grasa las gaviotas son son aves que son generalistas y oportunistas en todo el sentido de la palabra o sea comen cualquier cosa y en el momento que tienen la oportunidad de hacerlo esta interacción que tienen con las ballenas data de hace mucho tiempo atrás de muchas décadas de hecho existen observaciones en algunas publicaciones de los años 70 donde ya se observaba por ahí esta interacción de manera ocasional por eso figuraban como datos al pie a veces de estas publicaciones pero que bueno fue cobrando cada vez más importancia porque no solo que cada vez había más observadores que lo notaban sino también de que empezó a notarse un cambio en el comportamiento de los animales a partir de esta interacción la verdad no es que existe una gaviota mala y una ballena buena sino que esto se dio de forma natural las gaviotas ya carroñaban digamos siempre han carroñado sobre animales muertos no solo sobre las ballenas sino sobre otros cetáceos o otros animales que se encuentran en la costa en descomposición y bueno en algún momento alguna pionera se dio cuenta que podía alimentarse de la ballena viva y no esperar a que muera hoy en día es una gran preocupación por el estado de salud de las ballenas principalmente y también es algo que ha alertado sobre el crecimiento poblacional de gaviotas en la Patagonia las gaviotas obtienen fuentes de alimentos que no son naturales y eso ha afectado directamente el crecimiento poblacional estoy hablando bueno hace poco hace instantes escuchaba a Rox en un momento que habló sobre la basura los basurales azul abierto estos basurales no solo contienen basura que daña el ecosistema marino que puede ser plástica sino que en muchas oportunidades contiene también basura de origen industrial de la pesca aquí en la Patagonia que es un recurso muy importante y bueno estos descartes que no solo se arrojan en estos basurales sino también que se arrojan al mar son aprovechados por muchas especies entre ellas la gaviota cocinera que bueno aprovecha este recurso que es predecible en espacio y en tiempo para ellas que son la verdad que bastante bichas en esto de encontrar alimento así que bueno esto la verdad es que es algo que se viene trabajando hace muchos años ha habido muchos talleres en torno a esta problemática es difícil encontrar esas soluciones que logren de forma digamos rápida poder darnos respuestas claras de si vamos por buen camino o no ya han habido pruebas con diferentes técnicas pero bueno es algo que creo que la respuesta a veces no está en sí en un biólogo sino que es un trabajo interdisciplinario también por suerte se ha tomado mucha conciencia acá en la provincia de Chubut por lo menos en cuanto a lo que es avanzar que son de origen pesquero se está trabajando y no se están viendo o no se han observado resultados a partir de medidas que se han tomado por lo que vemos la gran mayoría de vacinas que visitan el área de Península Valdés afectadas digamos por esta por esta interacción se evidencia a partir de las heridas que se observan en el lomo de hecho bueno es anecdótico también en las fotografías cuando en las primeras fotografías áreas donde se observaban este patrón de heridas que se confundía a veces con algún tipo de no sé algo que estaba en la piel y que tal vez no sabíamos determinar qué era propiamente y bueno con el tiempo supimos de que eran heridas las vacinas tienen una capacidad de desarrollo de la piel que bueno les permite regenerar y bueno que estas heridas digamos se cicatricen entre una temporada y otra pero bueno muchas veces se generan se ulceran y también generan infecciones que bueno ya el trabajo de veterinarios del programa sanitario de Bacina Franca Austral que era esto que mencionaba de Robs cuando se obtienen muestras a partir de la piel y grasa de Bacina que en el área donde han picoteado las aviotas se han aislado diferentes vectores que bueno permiten determinar no sólo de que estas heridas dañan físicamente a la Bacina sino que también pueden causar daños a través de diferentes patógenos Ahí Marc para ilustrar perdón para ilustrar lo que estás diciendo volví a compartir la foto de Tigresa y a su bebé se lo ve todas esas esas marcas que tiene en el lomo el bebé son heridas de gaviotas sólo para ilustrar lo que está claro también es que los vacinatos están muchos más expuestos a digamos a esta interacción en cuanto a su estado de salud digamos porque no tienen ni la reserva de energía que puede tener una madre o un animal adulto ni los mecanismos por ahí para evitarlas que por ahí ya con los años un animal juvenil o adulto puede llegar a ver adoptado Acá un ejemplo perdón este es un ejemplo muy importante de hace unos años hace dos años si no me equivoco esto es un bebé o sea tiene apenas semanas meses de vida lo blanco es grasa eso es importante decir lo blanco es la grasa o sea tiene toda la piel lastimada y se ve la capa de grasa es tremenda esa foto Agus tengan en cuenta tengan en cuenta que el contacto también este intercambio que se da entre lo que es el agua salada hablando así vamos por ahí para que se entienda bien existe un intercambio y una puede haber hasta desde una deshidratación del animal como también bueno la capa de grasa funciona como un aislante está mucho más expuesta no solo no solo digamos por una cuestión sanitaria sino también por una cuestión de regulación fisiológica en el entorno donde vive el animal o sea de que por todos los lados donde lo veamos vamos a ver aspectos negativos de esta interacción a mi me gusta Marcos te interrumpo algo que siempre menciona Diego es que la gaviota es una mensajera y nos está diciendo de responsables que somos en la gestión de los residuos tanto urbanos como pesqueros e inclusive lo que tiene que ver con el descarte pesquero en alta mar la gaviota nos está dando un mensaje de que rompimos un ecosistema rompimos el equilibrio y generamos este monstruo que la verdad que no son las gaviotas las enemigas sino el tema que ocasiona nosotros justamente por no no gestionar adecuadamente nuestros residuos tanto urbanos como pesqueros y lo que es importante es como esto está repercutiendo en la conservación de las ballenas porque como les decíamos al principio esta es un área de cría y reproducción donde las ballenas francas eligen los golfos por la calma de sus aguas para estar tranquilas para poder parir y amamantar a sus crías y esto está completamente alterado por esta interacción con otra especie natural que es la gaviota una especie silvestre y bueno y estamos bueno diferentes llevando adelante estudios para ver cómo esto está repercutiendo sobre todo la supervivencia de las crías hay un estudio que está llevando Alejandro Fernández Aljo que es del equipo del ICB que está trabajando sobre el estrés fisiológico cuán estresados están las ballenas por estos ataques y también como esto está afectando el tema del amamantamiento o sea las ballenas están las adultas están menos tiempo amamantando a sus crías escapando de los ataques de gaviotas y esto bueno tiene unas consecuencias importantes en la población eso es importante también para entender cuán responsables somos cuando no nos cuestionamos recibos no cambia el patrón de callosidades de las ballenas las gaviotas no se meten con el patrón de callosidades de las ballenas puede eventualmente verse una gaviota que está picoteando más cerca de la cabeza pero normalmente pican piel y grasa del lomo y las callosidades el patrón está por completo en la cabeza así que no no modifica el patrón de callosidades de las ballenas y también había una pregunta sobre cómo toman las muestras que Juan comentaba de cómo es que se toman esas muestras de la piel las muestras de piel y grasa sí bueno se toman muestras de piel y grasa a partir desde embarcaciones con unas ballestas como si fuese un saco abocado pero también se toman muestras de las ballenas que varan donde está este equipo que es del programa de monitoreo sanitario anualmente la mayoría son ballenatos que varan entonces se toman muestras que se hacen diferentes estudios para poder justamente entender cuáles son las causas de muerte esas son las metodologías que se toman a través de las cuales se toman muestras después yo vi otra pregunta si me permitís Laura que preguntan cómo apoyar este trabajo que hacemos porque la verdad que es paraónico todos estos trabajos de investigación y sostener un programa a largo plazo y bueno yo quería la verdad que dejarle un tiempito para compartir acerca de este programa que ahí ya vimos que tenemos a varios adoptantes y entre ellas está la adoptante número 6 Flor que ahí lo mencioné al principio está también Oli que es la hija de Pauli que es adoptante de una ballenita hola Oli cómo estás bueno justamente nosotros lo que hicimos es buscar dentro de 3.800 ballenas francas algunas que tienen características particulares por ejemplo ballenas que están con sus cuerpos con lesiones de gaviotas también por ejemplo otra que es mochita que tiene una lesión en su aleta caudal que tiene que ver con un corte que pudo haber sido originado por una embarcación entonces hicimos una selección de estas 3.800 para que participen de este programa de adopción que es la forma que el ICB eligió para que la gente que elija y que quiera contribuir lo pueda hacer adoptando una ballena nosotros este programa lo pueden ver en ballenas.org.ar cada adoptante recibe su certificado puede elegir una donación hay diferentes categorías y es la forma que nosotros encontramos para poder sostener esto a largo plazo porque cada año suma mucho más importancia que el anterior porque aporta una pieza fundamental a este rompecabezas que tiene que ver con esta dinámica de la población y encontrar soluciones a los problemas que generamos así que bueno yo voy a aprovechar a invitarlos a todos y a todas a sumarse a aportar su granito de arena para que podamos seguir adelante con este proyecto que es tan importante y que no solamente ayuda a la ballena franca austral sino que nos ayuda a conservar los océanos y también aporta información muy importante para colaborar con la conservación de otras especies tan amenazadas como la ballena franca del Atlántico Pacífico o la ballena franca del Norte o inclusive la ballena azul donde nuestro director científico también participa en un proyecto de investigación así que bueno están todos invitados a conocer las historias de vida de Manantel de Valentina de Trof de Gabriela bueno Gabriela creo que es la adoptada por Flor que bueno ahora nosotros lo que hacemos es también ir rotando las ballenas porque bueno hay ballenas que por ahí no tenemos mucha información en otros años y de golpe aparece un individuo que lo conocemos desde el año 70 y tenemos un montón de registros entonces bueno vamos incorporando nuevas ballenas para ser adoptadas y bueno los invito a sumarse ahí en el chat Agus les puso la dirección donde pueden entrar para entrar al programa de adopciones a los que son alumnos les cuento que el club adoptamos a una ballena pero yo me acuerdo cuál elegí ¿a quién? mirá Gabriel yo ya te digo a quién elegiste un minutito pero acá Gabriel dice Gabriel que adopta Nube también Gabriel a Nube bueno Nube es muy interesante es un ballenato oye ahora debe ser un juvenil ¿no? nació en el 2005 creo que Nube es un nació blanco son estos algunos de los que nacen en cada año morfogrises me van a corregir los biólogos si digo blanco es un morfogris porque con el tiempo se va oscureciendo y es increíble porque nosotros lo habíamos visto lo identificamos a Nube cuando tenía un año pero después justamente procesando las fotografías de los guías balleneros encontramos a Nube el año anterior que había nacido junto a su madre entonces ahí pudimos conocer quién era la madre de Nube y ahí se van armando estos árboles genealógicos por ejemplo el de Antonia Doxider y Espuma que pertenece a una familia que ya conocemos más de 5 generaciones son todos los descendientes de la familia de la ballena 71 y bueno y muy pronto vamos a tener noticias para los adoptantes de Espuma que todavía no las podemos compartir pero Espuma Espuma que es el nieto de Antonio es hijo de Doxider Espuma nació en el 2004 desde el 2005 no teníamos ningún nuevo registro y bueno y muy prontito le vamos a contar una sorpresa sobre Espuma Agus querías decir algo que ibas a compartir no estoy buscando en primer lugar la ballena que adoptó la que es Nube para variar me parecía como dijiste Nube antes me parecía claro miren para hablar un poquito esto que contaba contaba rocks recién les voy a compartir yo no sé si comparto así si puedo ir cambiando a ver un minutito porque tenemos las fotos nos preguntan cuál es la más antigua identificada y qué edad tiene fecha hoy bueno hay ballenas que Roger identificó en los años 70 y que todavía continúan viniendo por ejemplo una de las ballenas siguiendo ballenas del proyecto de monitoreo satelitales tempranera es una ballena que conocemos hace 30 años y trof por ejemplo es una ballena que la vieron en los 70 y todavía continúa viniendo y ya era adulta cuando la identificaron o sea que tenemos animales identificados de más de 50 años y que además continúan viniendo con sus crías a tempranera la cosa sí te dejo no esto respecto a cuántos años tiene nosotros obviamente como con una persona podemos saber cuántos años tiene una ballena si sabemos su año de nacimiento y después podemos tener una idea de cuántos años al menos tiene una ballena si es que la vemos por ejemplo acompañada de una cría porque sabemos que en promedio empiezan a parir a los 9 años pero si nosotros cuando empezó la fotoidentificación por ejemplo en los 70 veíamos a una madre con cría esa ballena podía tener 9 años aproximadamente o podía tener muchísimos años más en realidad y no haberla visto antes entonces el valor que tiene también este programa a largo plazo es justamente ir conociendo esas historias hay ballenas que nosotros sí efectivamente en el 72 por ejemplo las vimos como bebés bueno si las seguimos viendo a lo largo de los años vamos a ir sabiendo la edad de esa ballena cada vez que la vemos y cuál es su dinámica de vida si sigue teniendo bebés hasta cuándo tiene bebés y demás así que esa es otra de las importancias que tiene estudiar a largo plazo una especie y acá es una foto de nube yo estoy fascinada que además lo que estoy fascinada es con además poder conocer las historias de vida a lo cual además sumamos conocer las rutas de migración a través del seguimiento satelital ahí ya tenemos varias ballenas identificadas de este proyecto van a ver una nota justamente en nuestra web que habla de pulgarcita de tempranera creo que es afuerita también son algunas de las ballenas que identificamos de este proyecto entonces además de saber cuál es su ruta migratoria conocemos sus historias y algunas más se van a sumar que también dentro de poquito les vamos a compartir había una pregunta que la teníamos te acordás desde el Instagram que preguntaba ¿cuánto es el tiempo máximo que vive una ballena? buenísimo ¿quién quiere contestar en el caso? no tenemos la respuesta exacta a a esa pregunta en realidad sabemos que ay hola tenemos público especial hola Lucio sabemos que una ballena en promedio puede vivir entre 60 70 80 años tenemos hay registros de otras especies de ballenas que fueron encontradas con con arpones en su cuerpo no porque hayan muerto por eso pero si les habían quedado en su cuerpo tenían 200 años de antigüedad por ejemplo entonces ese tipo de preguntas solo es posible responderlas mientras se siga estudiando mientras sigamos viendo ballenas todos los años que nosotros conocemos y que las vimos en el 70 y las seguimos viendo ahora o las vimos en algún momento supimos su edad y nosotros seguimos trabajando año tras año y las seguimos viendo y podemos ir respondiendo ese tipo de preguntas si no es muy difícil o sea si hay un desafío bien grande que tenemos más allá de lo que fue contando Rox es que trabajamos con una especie que vive en estado silvestre vive en un medio que no es el nuestro no está todo el tiempo en un mismo lugar sino que se mueve y se mueve distancias enormes como compartimos antes entonces el hecho de poder ir registrándolas cada año nos da una información que es súper valiosa tener registros de ballenas a lo largo de 50 años a lo mejor tener 10 registros de una misma ballena y saber a dónde estuvo qué hizo en qué situación la vimos si tuvo cría o si no tuvo y demás es valiosísimo así que bueno habrá que seguir estudiando para poder responder ojalá algún día se pueda responder esa pregunta pero por la longevidad que yo creo que tienen y que nos parece que pueden llegar a tener estos animales son muchísimos años de estudio los que nos quedan por delante para tener una respuesta clara y también preguntaban cuando quieras nos echás Laura mira que arrancamos y podemos no parar nunca nosotros también había dos preguntas más del Instagram de las iniciales que una era ¿cuál es el tiempo de gestación y si podían tener mellizos o gemelos ¿te acordás Roxy? me acuerdo pasaste esa pregunta bien ¿a vos? no hay registro siempre nace un solo bebé de las gestaciones de las ballenas y la gestación dura aproximadamente 12 meses en el ciclo de vida bien sencillo para para entenderlo la ballena llega a Península Valdez después de haber estado en el área de alimentación llenándose de reservas de grasa llega a Península Valdez va a la temporada para parearse una ballena una hembra está en las áreas de alimentación llega a Península Valdez participa de los grupos de copula queda efectivamente preñada se va a las áreas de alimentación otra vez mientras está gestando sigue llenándose de reservas de energía para volver al año siguiente ya pasó un año desde que quedó preñada pasó un año tiene a su bebé en Península Valdez que es un lugar de aguas cálidas para ellas es un lugar seguro para su bebé pare a su bebé se queda ahí durante unos meses se retira de Península Valdez con su bebé se va nuevamente a las áreas de alimentación y le enseña a su bebé cuáles son las áreas que va a utilizar para alimentarse y luego vuelve a Península Valdez con ese bebé para finalmente hacer el destete es importante entender aparte que en un año de vida ese bebé va a aprender prácticamente todo lo que necesita para sobrevivir en el mar va a aprender a dónde nació va a aprender qué hacer en el área donde nació bueno siendo un bebé simplemente va a alimentarse y crecer y prepararse para la migración pero va a conocer las rutas migratorias va a aprender a alimentarse va a volver a Península Valdez y ahí se va a separar de su mamá en ese año de vida aprendió todo lo necesario para comenzar a ser una ballena independiente así que son 12 meses de gestación más un año más que es de crianza digamos y ahí sí la madre ya es gracioso escuchar a veces Mariano Cironi nuestro director científico lo cuenta como durante el primer año la mamá está todo el tiempo encima de su bebé queriendo que ese bebé no juegue mucho no gaste mucha energía no se le escape y demás y cuando vuelve un año después con un bebé ya bastante crecido lo único que quiere es separarse de ese bebé poder recuperarse de ese gasto de energía que fue alimentarlo durante un año y que ese bebé comience una vida independiente para ella también volver a iniciar el ciclo así que pasan un año de gestación y luego un año de crianza y luego ahí ya comienzan sus vidas por separado yo Abus quería agregar recién escuchaba y me olvidé hablar de una amenaza muy importante que es el calentamiento global todo el tema del cambio climático cómo afecta a las ballenas y justamente lo recordé cuando vos estabas hablando del ciclo justamente el resultado de uno de nuestros estudios es que las ballenas tienen una fidelidad a las áreas de alimentación cuando los ballenatos ya están suficientemente fuertes inician esa migración junto a sus madres a las áreas de alimentación y esa primer migración es donde la madre le enseña a su cría es acá donde está tu alimento y cuando no estés más conmigo vas a volver solo y vas a encontrar el alimento acá pero qué está pasando porque justamente esto tiene que ver con la fidelidad cultural la transmisión de las áreas de alimentación entonces qué pasa frente al calentamiento de las aguas que afecta a lo que es la reproducción del krill si ese animal llega y no encuentra el krill justamente por el calentamiento y eso está afectando también a las poblaciones de ballenas algo que no mencioné anteriormente de cómo también las poblaciones de cetáceos están afectadas por este tema del calentamiento y de hecho lo estamos viendo a través de los diferentes estudios que realizamos sí yo les cuento que el macho qué rol cumple perdón no que decía August que pueden estar hasta las 3 de la mañana con la canción yo tengo todo el día por delante no a las otras no a las que se sumaron más tarde es porque Agustina está recién se despertó está tomando el cafecito de la mañana porque está en Australia en este momento del otro lado del océano ahí hay una pregunta que tiene que ver con el rol del macho en la crianza no no está el macho no está presente durante la gestación y la crianza del ballenato las ballenas se reproducen en lo que se llaman grupos copula es decir que si uno tiene la posibilidad de ir a Península Valdez y ve un revoltijo de ballenas haciendo mucha espuma en el agua nosotros a eso lo denominamos grupos copula muchos machos van a copular con una misma hembra la competencia entre los machos va a ser espermática es decir que el macho más exitoso digamos es el que finalmente va a preñar a esa hembra y hasta ahí llegó su labor digamos en el ciclo reproductivo de las ballenas luego todo lo que sigue es a cargo de la madre es fantástico la verdad que es fascinante todo lo que nos enseñan las ballenas es increíble bueno hay un montón de preguntas no nube no es albino por ejemplo eso que decíamos morfogris de nube no es albino porque luego con los años va a ir oscureciendo su piel y no va a ser blanca durante toda la vida entonces se le dice morfogris justamente porque no no es albino es morfogris es otro otro término nos preguntan también si trabajamos con otras organizaciones bueno anteriormente hablamos que el ICB es un miembro activo del foro para la conservación del mar patagónico los invito a entrar a la web hay muchísima información sobre áreas marinas protegidas y todo el trabajo que hacemos también en temas de sarmonicultura bueno hay diferentes proyectos de hecho el ICB es parte de un grupo se llama mar patagónico limpio que trabajamos con todo lo que tiene que ver la problemática de los plásticos así que bueno trabajamos en red con ellos y después tenemos una red a nivel latinoamericano que abordamos todos los temas vinculados con la comisión ballenera internacional generamos estrategias conjuntas con el centro de conservación cetácea de chile fundación promar de costa rica fundación comerino de méxico bueno acá en argentina trabajamos casi con con todas te podría decir INPI fundación vida silvestre fundación patagonia natural WSS argentina la fundación acuamarina bueno no me quiero olvidar de ninguna fundación cetus la verdad que bueno cuando uno es una organización pequeña los resultados efectivos los encuentra cuando se trabaja en red y esa es la idea de generar sinergia entre otras organizaciones bueno más preguntas podemos ir a cenar yo justamente iba a decir hay un montón de preguntas pero creo que es imposible en una sola charla abarcar tocamos muchos temas diferentes como que hay muchas preguntas tal vez de lo biológico que ya habíamos hablado les cuento a los interesados en esto también me parece fascinante el tema que habíamos hablado con las chicas de hacer otra charla más adelante más específica sobre la biología de las ballenas para que se puedan sacar todas estas dudas hoy era una charla de presentación para que las conozcan para que conozcan de qué se trata el trabajo y todas estas patas que tiene este trabajo que no es una sola cosa y bueno entonces van a quedar si son usuarios de Instagram los invitamos y las invitamos a icb.argentina ahí estuvimos haciendo algunos ciclos de charlas con un montón de información sobre ballenas información de la básica un poco de lo que compartimos hoy y información un poco más específica que están en Instagram TV pueden verlas ahí para entender por qué nosotros hablamos del rol de las ballenas en los océanos y su importancia y otro montón de temas así que ahí capaz pueden saldar algunas de las dudas que quedaron hoy y los viernes tienen un ciclo de charlas justamente te iba a decir eso Laura mañana los invitamos estamos con un ciclo que llama Viernes de Ballenas mañana va a estar nuestro director científico conversando con Sofía Venegas ella es buzo y es capitana de avistaje en Puerto Pirámides y es miembro de una familia de toda la vida del mar buceadores pescadores artesanales y bueno fueron también unos fundadores de la familia fundadora del avistaje de ballenas va a estar hermoso la idea es que compartan ambos lo que son las vivencias con ballenas que hablen un poco sobre cómo se realiza el avistaje de ballenas en Puerto Pirámides cómo es la técnica pero sobre todo va a ser una charla de amigos de compartir lo que son las vivencias y anécdotas con ballenas son charlas muy lindas así que los invito a todos y a todas y bueno y por supuesto una vez más Laura agradecerte a vos la invitación la verdad que estamos disfrutando mucho poder conversar con todos ustedes la verdad que puede tratar de resumir un poco todo lo que hacíamos en el instituto y en otra charla podemos abordar algún tema más específico que puede ser comisión ballenera o los proyectos de investigación o biología quiero mandar un saludo a Patricio Calonj ahí me pidieron por chat y también quiero aprovechar este momento para hacer un recordatorio hoy hace dos años que falleció un colega nuestro Pablo Bordino de la Fundación Aquamarina y bueno me pareció lindo también traerlo acá con todos ustedes un gran conservacionista un investigador y murió muy joven y bueno hoy leí que hacía dos años y bueno es traerlo presente a través de homenaje con todos ustedes también bueno yo te agradezco mucho les agradezco mucho a las dos bueno y también a las demás que se fueron sumando y que nos fueron ayudando con las preguntas se notó que es un tema súper interesante la gente se quedó súper enganchada así que seguro habrá otras charlas recuerden los invito a todos a que adopten las ballenas y que ayuden que se esté realizando y bueno les agradezco a todos también los que estuvieron presentes por acompañarnos y el aguante del equipo del ICB porque esto yo sola no lo hubiese podido hacer la verdad que Agustina bueno Cande Aluminé Paula Marcos Estuvo Cami Estuvo Cami y Agustina ahora no está con la cámara pero Agustina es nuestra community manager que coordina las redes que me tiene que parece mi intensidad Mirá ya acá Martín acaba de adoptar a hueso ya tenés un nuevo integrante gracias Martín no hablamos de hueso bueno otra vez hablamos de hueso de manantial de Valentina de Trof de espuma de Oceano tiene mucho mucho para contarnos es re difícil elegir uno entra al sitio y ve la foto y lee la historia y las querés a todas bueno lo importante es que eligiendo a una ayudás a todas así que el uso es importante no tiene cada una su bolsita comparten todo y bueno así que eligiendo a una afirma a todos nuestro trabajo la realidad es que nuestro trabajo es posible gracias al aporte de de individuos sin más ni menos o sea es así así que todo 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 suma un montón y bueno ahí hay un montón de información hay charlas también TEDx que dio Mariano Cironi hace unos años es súper interesante si tienen ganas de verlas también están todas en el website del ICB que ahí lo compartimos varias veces así que bueno si les interesa y se quedaron con ganas de más hay un montón de material para ver más allá de que después nos volvamos a encontrar sí en nuestra website en nuestro website ballenas.ar.ar hay bueno publicaciones científicas yo vi que había preguntas más técnicas bueno están todas nuestras publicaciones científicas disponibles están formatados nuestros proyectos y bueno hay otras noticias pueden ver las noticias de Siguiendo Ballenas del programa de monitoreo sanitario y bueno hay en las redes que también maneja Agostín Herrera buenísimo bueno muchas gracias a todos a todo el equipo por contestar todas nuestras preguntas y bueno esperamos vernos en otra charla pronto buenísimo bueno gracias a todos nos despedimos gracias gracias saludos gracias a ustedes hasta luego ya me olvidé ya me olvidé de decir que queda grabado no 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 yo que